La Fiscalía de Cotobrús logró que se suspenda del cargo a un hombre de apellidos Ortega Rodríguez, quien es director de una escuela de la zona, luego de que este despacho abriera una investigación en su contra como sospechoso de cometer tres delitos de abuso sexual en perjuicio de tres personas menores de edad. Además, al imputado se le prohibió ingresar a Cotobrús y perturbar a las víctimas y testigos. Las medidas cautelares fueron acogidas esta tarde en el juzgado penal de la zona. Los hechos son en perjuicio de tres alumnas de la Escuela Federico Gutiérrez Brown. Dos ofendidas tienen 10 años, mientras que una tercera tiene 11 años de edad. Se cree que Ortega habría abusado de ellas dentro de la institución el 8 de agosto anterior. En horas de la mañana de ese día, dos víctimas se encontraban en su salón, sacando unos pupitres y unas sillas. En apariencia, el imputado habría llegado y aprovechó estar a solas con ellas para tocarle sus partes íntimas. Posteriormente, en la tarde, la otra ofendida se encontraba saliendo de la escuela y presuntamente Ortega la abordó y también habría abusado sexualmente de ella. El caso se mantiene en investigación.